bueno tengan buen día al horario que nos están viendo en esta oportunidad vamos a vamos a mostrarles o vamos a hacer una regionalización simple en este caso utilizando las estaciones pluviométricas vamos hay que entrar al cenami cenami perú y aquí los hidrometeorológicos ingresamos y aquí nos vamos a mostrar este las estaciones que están dispuestos en el territorio peruano y aquí este tenemos una manera de descargar o de obtener este precipitaciones de manera gratuita tenemos acceso como bien sabemos se tiene que adquirir este mediante un costo las este los datos tanto precipitaciones temperatura e incluso el caudal pero en esta en el de cenami nos muestra por ejemplo en la región Ancash tenemos y podemos obtener este podemos obtener esto es estación madalena vamos por Ancash a ver aquí por aquí por aquí debe estar ya bien de aguantar es esta de aquí esta de aquí es Require en el Require tenemos por ejemplo las precipitaciones y las temperaturas entonces nosotros nos registramos y nos va este nos va a mostrar aquí en descarga datos aquí colocamos descarga de datos y allí nos van a pedir este que nosotros nos registremos aquí por ejemplo tenemos las estaciones las estaciones e ingresamos en una de ellas por ejemplo en Ancash ahí está en Ancash Pira, Require y aquí voy vamos a Require por ejemplo y aquí nos va a pedir este que nosotros ingresemos el ingreso la descarga por ejemplo vamos y aquí nos va a salir una opción en registrarse registran y les va a enviar un correo y perdón una contraseña para que puedan acceder a la descarga entonces una vez teniendo esto los datos vamos a tener Icapampa, Huaraz, Quilcay, Chancos y Caras entonces la región Ancash es una pequeña regionalización para poder obtener en este caso la precipitación media en lo cual vamos a tener el altitud aquí al mostrar en este punto por ejemplo en el Require vamos a tener provincia, departamento y allí vamos a tener también las elevación, la altitud y la precipitación claro al momento después de descargar entonces latitud, longitud, las coordenadas y la precipitación anual Icapampa 744.1 horas 688.88 Chancos nos dice 586 caras como se puede observar esto va variando entonces de acuerdo a la altura mayor altitud, mayor la precipitación, menor altitud, menor la precipitación entonces tenemos y de acuerdo con la altitud y la precipitación nosotros tenemos que regionalizar entonces vamos a tener una regionalización lineal o regresión lineal utilizando la regresión lineal en este caso se ha obtenido este cuadro como se ha obtenido simplemente la altitud y la precipitación vamos a insertar y aquí nos muestran los gráficos a ver vamos a ver nos muestra los gráficos por ejemplo esto no podemos meterlo este aquí dispersión puede ser por ejemplo con líneas no lo puedo tomar porque esta línea de regresión tendría que pasar entre los puntos entonces por lo tanto nosotros tomamos una dispersión puntos dispersos ahí está y aquí pues es desde en el eje x va a ir la altitud de un metro sobre el nivel del mar y en eje y las precipitaciones entonces mis altitudes es a partir de 2200 puedo aquí colocar entonces modificar el eje el formato de eje y aquí ya no de cero sino de 2000 enter y ahí se va acomodando mis puntos mis precipitaciones llegan hasta 744 entonces en 1800 lo dejamos ahí está y ya va este tomando la forma ahora hacemos esta línea de regresión línea de tendencia en otras palabras más opciones en este caso va a ser lineal ahí está lineal luego decimos que nos muestre el valor de la r así como también la ecuación del gráfico para poder yo estimar este teniendo la altura para poder yo estimar la precipitación entonces miren aquí son los mismos datos de esa manera es lo que se ha obtenido aquí jalamos ahí está mi línea de tendencia pasan por medio de los puntos el y va a ser este la precipitación y x va a ser la altitud ¿no? la altura donde que yo voy a este voy a ingresar como dato y como resultado la y va a ser la precipitación mediana entonces el variable es x es igual a la altura entonces vamos a obtener de esa manera con esta ecuación a ver aumentamos el tamaño de la ecuación podemos poner negrita y allí está es el mismo valor también podemos poner título en ejes título también pueden ponerlo la leyenda arriba abajo derecha pero no es necesario ya listo aquí pueden poner regionalización en este caso sería regionalización de la precipitación regionalización regionalización de la precipitación de la precipitación regionalización de la precipitación y esto es precipitación anual precipitación en milímetros precipitación colocar de esta manera en milímetros ahí está y esto va a ser altitud en metros sobre el nivel del mar altitud altitud en en metros sobre el nivel del mar esa es la simbología ahí está entonces tenemos esta ecuación tenemos esta ecuación regionalizada aquí podemos darle forma de manera negrita automático pueden cambiar los textos toda esa cosita ya lo van acomodando pueden dar resalte en los ejes esto también pueden tomar la negrita pueden cambiar el texto pero es lo mismo entonces parámetros de la regresión lineal de acuerdo a esta va a ser el parámetro de la regresión lineal el punto a es este de aquí el resultado independiente ¿no? 888 84 punto 85 ¿no? o sea esto es más datos se ha colocado o sea en este caso puedes colocar esto o podemos colocar simple este condicional estimación lineal del cual de ambas ¿no? entonces el valor de a en este caso hay que sacar aquí y el valor de b ¿no? estimación lineal ejemplo igual estimación lineal de los dos de esta de aquí punto y coma nos dice esta de aquí ahí está ¿no? miren esta de aquí y esta de aquí ¿no? ya en este caso antes se coloca el índice pues no el índice ¿para qué va? aquí colocamos el índice y aquí colocamos un punto y coma con dos decenas listo entonces nos va a mostrar de esta manera dice estimación lineal la matriz ¿no? entonces sacamos este esos resultados de a y b entonces teniendo ya de una vez este de aquí a ver de nuevo hay que hacer ya no los quiero dejar en duda vamos índice estimación lineal estimación lineal estimación lineal este de aquí primero la precipitación dos puntos y coma luego la altitud y podemos trabajar con dos decimales o también dos decimales ¿no? dos decimales entre muy pocos argumentos nos dicen a ver estimación lineal vamos a ver estimación lineal de esto y de esa de aquí punto y coma entre dos a ver igual índice estimación lineal este de aquí punto y coma este dato esto es muy en vivo está funcionando dice dos puntos como ahí está punto y coma era ¿no? ahí está es el mismo resultado más valores ¿no? pero como bien sabemos aquí este el a es este de aquí pues el independiente ¿no? punto de intercepción va a ser y luego el b es este de aquí cero punto cuarenta y ocho 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 igual podemos poner estimación lineal ¿no? con uno con dos igual de la misma manera a ver copiemos esto de aquí simplemente en este caso se ha movido esto es lo mismo esto también es lo mismo aquí podemos colocar uno cero punto cuarenta y nueve pero aquí están jalando demasiados valores ahí está a y b esos son los parámetros de regresión lineal a y b y coeficiente de correlación también coeficiente de correlación de ambos valores que en este caso coeficiente de correlación es la r coeficiente de correlación coeficiente de correlación de esto de la precipitación punto y coma altito listo ahí está que nos dice que es de noventa y cinco por ciento aquí en este caso hay una pequeña variación este de manera gráfica cero punto noventa y uno pero en este aquí cuando hacemos este cero punto noventa y cinco punto seis no en otras palabras noventa y cinco noventa y seis por ciento de confianza entonces estamos en el rango no entonces podemos tener este con toda confianza nuestra precipitación este mediante esta pequeña regionalización nos va mostrar este nos va salir casi similar a lo registrado por las estaciones entonces la precipitación media la precipitación media va a ser igual a esto ¿no? precipitación media a ver un momento este la batería está baja vamos a continuamos entonces tenemos regresión lineal parámetros y el precipitación media anual va a ser de la siguiente manera que sería a más b a más b y la variable en vez de x colocamos h es lo mismo por por h entonces esto sería la la ecuación para poder calcular nosotros a ver un momento entonces tenemos esta ecuación tenemos los parámetros de regresión lineal y el coeficiente de relación con un nivel de significancia bastante alto y la altitud media de la zona de estudio para lo cual nosotros deberíamos de ir al campo tomar la altura de la zona de estudio donde yo requiero obtener la precipitación media anual para lo cual en este caso para el ejemplo de este este vídeo vamos a ir a un lugar dentro de la zona regionalizada no en este caso sería en la región Ancash en el callejón de Huaylas todo el callejón de Huaylas a ver aquí está todo esto es el callejón de Huaylas y mis estaciones están en este punto para lo cual yo por ejemplo quiero en esta zona de aquí a ver tomamos un punto tomamos un punto de aquí y yo quiero mi precipitación media en este punto de aquí y mi altura es de elevación 3000 en este de aquí 3130 metros sobre el nivel del mar entonces como tenemos los datos aquí simplemente ingresamos esa variable y nos va a arrojar en este caso el resultado es 3130 metros sobre el nivel del mar ahí está o sea este de aquí lo estamos ingresando a es esta de aquí a ver ingresamos de nuevo igual a nos dice es esta de aquí más b por esta de aquí la este la altitud media de la zona de estudio no esta de aquí enter 642 .21 milímetros anualmente anualmente es la nuestra precipitación milímetros anualmente nos sale ahí está 642 a ver si es que guarda la correlación mayor altura mil 3130 debería de estar después de esta de aquí 700 645 ahí está está por ahí mi resultados no a ver aquí otra vez este la precipitación media anual entonces sería esta de aquí precipitación media anual sería nos dice a más b por la altura aquí voy a colocar la altura en este caso la altura es 3130 metros sobre el nivel del mar veis ahí está 642 .21 milímetros entonces así está regionalizado tengan en cuenta que es altitud media de la zona de estudio por ejemplo y en mi cuenca es por ejemplo digamos en esta parte de aquí entonces altitud media de mi cuenca lo ubico y coloco y estimamos la precipitación entonces sería de esta manera simple de regionalizar donde que no no encontramos datos de precipitación media por ejemplo si queremos adquirir entonces sería esto todo por hoy en un próximo vídeo también vamos a hacer una regionalización con caudales en caudales lo que vamos a utilizar más estaciones para poder regionalizar un poco más o sea para que se ajuste los datos en este caso vamos a utilizar el área de la cuenca y el caudal en este caso también vamos a subir ese vídeo enseguida entonces esto sería todo por hoy y hasta una nueva oportunidad le de la